Música Si, hace tres días aproximadamente estuve recubriendo la zona del Guay, la zona del Guay para que haya la playa que se había proyectado y luego seguimos dando más recursos para darles un poco la generada de la playa y seguir las bases siguientes de intervención del sector político que va a dar la importancia de la playa. ¿Usted está satisfecho, al tal de, con lo que se hizo en el Escolón semisumergido, el empedrado y el relleno? Bueno, como alcalde me corresponde mirar la ejecución contractual que se había cumplido los propósitos por el cual se hizo el contrato. La satisfacción en general, eso yo creo que lo podríamos completar con los directamente afectados que fueron de todo este proceso de intervención que usted era y los beneficiados de la misma. A mi parecer, lo que uno puede palpar es que se recuperó gran parte de la playa, que hay arena alrededor del muelle. Es un gran romántico de la intervención que se hizo con el Colón semisumergido y el rotado de la parte izquierda del muelle. Es una obra que se está recibiendo, es una obra que tiene los años debidos para mirar si se cumplió el efecto. Y eso es lo que va a marcar la satisfacción de lo mismo. Creo que es muy prematuro para hablar de resultados, pero creo que los resultados que se han dado han sido satisfactores y que marcan un buen pronóstico de lo que va a significar esta producción que se hizo con la estructura del muelle. Lo que proyectamos es que igual como se recuperó la playa del Comple, como se recuperó las playas de Miramar, parte de Prado Mar, esta zona del muelle también se va a ganar estas extensiones de tierra y se va a poder recuperar toda la zona de playa que existía en este sector. Nos queda que ya esté en proceso de estudio el litoral de Salgar, con las intervenciones de mejora que se le van a hacer a los colores existentes. Aún así nos sentimos también satisfechos porque con las intervenciones que se hizo en el corregimiento de Salgar, específicamente la que se hizo con protección dura, con rocas, dio los resultados deseados. Vemos que se está presentando un proceso de erosión donde no se intervino con rocas sino con arena. Nos hubiese sido de mayor satisfacción que se hubiese intervenido con rocas porque no tuviésemos hoy que volver a intervenir ni preocuparnos por esa zona, pero bueno, así lo decidió la comunidad y nosotros como muestra de respeto hacia los que mandan en Puerto Colombia, que es la gente, lo hicimos de esa manera, pero ya vemos que se está presentando efectos de erosión en el sector de Salgar, sector que se intervino hace aproximadamente tres meses y hoy está volviendo a ser erosionado. Pero la parte que se hizo de rocas, creo que se hizo un trabajo excelentísimo. Caminé dos o tres colores que se intervinieron, quedaron de la manera como debían quedar para evitar la erosión. Y bueno, aspiramos a tener los estudios antes de que finalice este año y poder hacerle las intervenciones el próximo año y recuperar totalmente las fallas de Salgar. Lo que proyectamos con la Gobernación es que en estos días, con la emergencia que se viene presentando en el Barranco, podamos hacer las mismas intervenciones que hicimos en Salgar, esperar la misma colaboración de la gente. Todos deben de recordar, incluso los invito a que vayan y visiten a las personas que en su momento se oponían a que hicieran el trabajo de protección en rocas del muelle. Hoy las playas extensas que tienen, bonitas, limpias, organizadas. Yo las bicité hace tres días y les recordaba eso. Entonces generaron un caos, generaron una desinformación, generaron incluso una apatía del gobierno y de los inversionistas a que lleguen a Puerto Colombia y los que están más beneficiados son ellos. Entonces esperamos que cuando vayamos a hacer las intervenciones siguientes a esa zona, podamos tener el respaldo de la gente y que comprendan que lo único que nosotros queremos es generar beneficios para la gente y eso se hace muchas veces incluso con incomodidades. Gracias. 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 Gracias.